La intención de Notimerel ¿cuál es? Es hacer un noticiero informal, independiente, propio. Por eso se llama Notimerel. Es por eso que cada uno de nosotros podría ser un Noti, Pérez, Sánchez, Gutiérrez o lo que sea, porque cada uno tiene la posibilidad de hacerlo con la tecnología que hay, con la cantidad de problemas que hay que solucionar y el sistema no logra solucionarlo. O sea, hay que romper ese sistema con acciones individuales. Hacemos que un político logre hacerle caso al individuo cuando el individuo tiene razón, cuando dice la verdad. Bueno, estoy muy contento, así que ahora vamos a verlo. Bien, estamos en el CEF 42, acá a inaugurar una peleta impecable, gracias al aporte de todos nosotros con los impuestos de la provincia y del municipio. Bueno, lo primero que me llama la atención y lo que quiero recalcar es que está presente el logo de la provincia, que por supuesto es nuevo de este gobierno, no estaba antes con el de Vidal y menos estaba todavía con el de Scioli, porque cada gobernador cambia el logo de la provincia que lo identifica. No debería ser así. Cuando realmente, si queremos ser éticos desde el comienzo, el logo tiene que ser algo permanente durante todo el tiempo, porque la institución sigue siendo la misma, no cambia. Entonces, esos logos no son para mí legales, no deberían estar en ningún lugar. Y acá hay tres logos, uno, dos y en la puerta, tres, y quién sabe adentro también haya alguno. Pero lo que más me importa ahora saber es si en la placa pública que puso el intendente dentro está el nombre de él. Me parece que no. Sí, yo me hago cargo de esa contravención, por caso. Ahora, si yo me hago cargo de la multa, acá el intendente hay que hacerse cargo de lo que está infringiendo la ley. Por ejemplo, en poner en placas públicas, que pagamos nosotros, su nombre, que eso está prohibido por ley. Artículo 42 de la ley 25.188. Entonces, si a mí me hacen una contravención, una multa por esto, yo le voy a exigir a la sociedad, a lo que sea, que él le ponga la multa, el intendente, que no lo están haciendo hace años. ¿Y saben por qué no lo hacen? Porque yo estoy solo. Las cosas entiendo su deber. ¿Tuvo alguna respuesta? No, 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 porque no dan respuesta porque igualmente no les conviene. Por eso estoy muy contento y quiero ver si realmente es así. Así que vamos a ver si me dejan entrar para hacer esa toma. ¿No es un pantallazo? Por eso, sí, pues cómo no, nosotros vamos a atender a todos, pero nos estamos organizando porque, ya te digo, dependemos de terceros para algunas cosas. Es lo que pasa generalmente. Por ejemplo, el Consejo Conar hizo la inauguración y se fue, y nosotros no tenemos gente que mantenga la peleta. Y yo, o sea, yo soy licerico, no pasa. Entonces, estamos tratando de afinar estas cuestiones con terceros para ver bien cómo salen. Perfecto, espero que se vea todo bien. ¿Vale? Fantástico, muchas gracias. A vos. Hasta luego. Hasta luego. Y me quedó la duda si realmente habían puesto el nombre del intendente en la placa pública. Así que, porque estaba tapado por el lienzo en la foto, así que, pero, gracias al municipio, me mandan el video de la inauguración de la grieta por parte del intendente y autoridades. Así que, vamos a ver realmente si está o no el nombre del intendente en la placa pública. Ahí está, este, cortando la cinta. Son lindos videos que producen para difusión, para propaganda. Sirve para todo, ¿no? La placa impecable. Y de pronto, bueno, va a aparecer, acá está, la placa. Set, número 42, municipio de... No está el nombre del intendente de la placa pública. Y eso significa que el individuo venció al Estado. Y acá está, por supuesto, el logo de la provincia de Buenos Aires, que no debería ser así. Debería ser un logo permanente durante todos los gobiernos, el mismo logo. En fin, es la forma que tenemos de controlar a los políticos. En pequeñas acciones que hacen que nosotros seamos los protagonistas y no los políticos. Muy contento y seguimos así. Que sea todo para bien.